Ante el rano están hablando porque yo no sé. Supercebio, buenos días. ¿Sí? Daniel. Sí. Sí, dime en qué te puedo servir. Ajá. No, no recuerdo. ¿Cuál es el problema? No tengo el dato que había llegado, pero ¿cuál es el detalle? A ver, espérame, espérame. A ver, dime. ¿Dialó también? Ajá. ¿Qué diálogo? Sí. A las 30 AM van a llegar el departamento de Fuegos y Sanidad. Ok. Ok. Sí, ya. ¿Hablo a American Marker? Sí. ¿Verdad? ¿Tú no eres el dueño, verdad? No. ¿Quién es? Ah, es... Aziz. ¿Aziz? Sí. ¿Aziz o Aiziz? Aziz. ¿Aziz, verdad? Ajá. ¿Aziz no te comentó nada de esto? No, no me ha comentado nada. Ok, porque el día de hoy vamos a mandar una licencia para lo que viene siendo la inspección, para que tenga todo en regla, ¿ok? Ok. Aira, si quieres anota la paquetería que va a llevar la licencia y los nuevos códigos de QR que van a tener ahí en la tienda. Uno va ahí por la parte de afuera y uno por la parte de adentro. Lo van a hacer dos. Sí, sí. Anótalos. Dímelo. Te voy a apuntar lo que viene siendo. Línea de rastreo para lo que viene siendo la paquetería, ¿ok? Ok. Anóta la línea de rastreo. Ajá. No, sí, sí te escuché. Ya lo noté. Ok. ¿Y ese folio de pago que nada más se lo presento? En los folios, sí, ¿no? Ok. Cuando los chicos de poquetería te comuniquen aquí a la tienda, ellos van a preguntarte que si van a recibir, o van a cancelar, y ustedes nomás les van a decir que van a recibir, ¿ok? Ok. Coronada del mundo, vayan a cancelar. Y te van a pedir lo que viene siendo la guía de rastreo para decirte en cuánto tiempo van a llegar ahí. Ok. Y es para verificar si hay alguien en el homicidio, más que nada, para ver si hay alguien que va a recibir, si no, para qué va a recibir. Ok, de acuerdo. Y es para que sea todo. De mi parte, también, lo más no puede ser repetir los datos que te acabo de proporcionar para verificar que no hay ganado, ni un margen de error, ¿ok? Sí, guía de rastreo, RN2186-007514, y el folio de pago es el 00158-74001-5016. Ok. ¿Y a Daniel? Ajá. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. De igual manera... No, dime. Dice no, es una extorsión. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien, ¿no? Good morning. All right. Ok. Tengo a Daniel en línea, ok. Déjale, comento. Daniel. Sí. A ti me está comentando que le mandaron un correo a los chicos de FEDES. Ajá. Que le están diciendo que están tratando de llamar al domicilio aquí, lo que viene siendo el supermercado y que nadie le contesta. ¿Quién está hablando, perdón? Álvaro. Los chicos de FEDES le mandaron un correo. Ajá. Que nadie le contesta. Ok. Y al parecer, Álvaro, ¿por qué crees que nos ha adelantado? Y llega, pero en 30 minutos. Ok. Me comenta, así que si traes tu número de celular ahí contigo, para que no lo pases, para llamarte y poderte ayudar con los chicos de FEDES, en caso de que ellos te pregunten algo y que no sepas. No, es que yo, bueno, ahorita yo no cuento con mi equipo aquí. O sea, tiene que ser aquí en la tienda. Me comenta que, ¿cuál es tu número? No, es que yo no traigo el número aquí. Tiene que ser aquí en contacto con la tienda, porque... ¿No tienes otro teléfono alterno ahí? A ver, espera, me dame un segundo. A ver, contigue uno, rápido, porque te vamos a ayudar, solamente van a ser unos minutos. ¿Cuándo? A ver. Contesta, que soy yo. Listo. Sí, te escucho. ¿Cómo? ¿Te cuelgo de la otra ya? Ok. Ok. No me voy a desacordar, ¿ok? Ok. Sí, te escucho. ¿También? Sí. Doctor, te van a comunicar a los chicos, ¿ok? Ok. Los cuentos son en inscripción, vamos a recibir. No te han marcado, ¿verdad? No. ¿Pero dónde me van a marcar? Te van a marcar al número fijo. ¿A este? Ah, o el de la tienda. Ah, sí, o. ¿Cuál es el establecimiento? Ok, listo, ya está aquí. Sí, dígame. ¿Qué pasa, chito? A ver, no escuche. Do you have a tracking number? Es el RN2186-007514. No escuche. No escuche. can you say it in English? I'm sorry. RN2186-007514. Okay, perfect. So we have here the driver Matthew Smith. Yes. Okay, seat 31, the truck unit number, and estimate time arrival is 45 minutes. We need to, by any chance you have the owner available. Do you have Mr. Kevin Gonzalez available? Yes. We have to check that he made the client. Okay, and we got Mr. Ocadit, the owner, an individual conference call with my supervisor. We're trying to rearrange and recite the contract, okay? Alright. Okay, let him know that we need to fix the payment, okay, and then come back to me so I can know what we're going to do, okay? Alright. We're going to be a chile pereca, wey. Alright. Y luego, ¿ya me habló Kevin? Ah, ¿sí, eran ellos? Pues se supone que sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿A qué? Te escucho, dime. ¿Qué te comentaron? Nada más me pidieron el tracking number. ¿Qué te comentaron? Ah, ok, coméntale si vamos a recibir, que empezamos a pedir. Ok, sí, ya le dije que sí vamos a recibir. Ah, ok, ¿qué te comentaron? ¿Cuánto tiempo llega? Que en 45 minutos me dicen. Voy a dar ese folio para que se lo lees, ok? A ver, dímelo, ¿cuál es el folio? El A, ¿qué es el folio? Ajá. El 7, 12, 21, ok. Ok. Y dice que ¿cuánto tiempo llega? Me dice que 45 minutos. 45 minutos. Ajá. Mira, ¿qué te comentaron? ¿Todo se está? Ya, no te comentaron de nada sobre el cheque. A ver, espérame. A ver, dime. Hi. ¿Dime? Sí, no te comentaron nada sobre el cheque. No, no me ha comentado nada de un cheque. Bueno, we got the secondary check, decline the check, the check is decline. Ok, ¿cuánto? 350 dólares. 3,500. Bueno, bueno. ¿sí? Bueno, ¿ya me escuchas? Sí, te escucho. Ah, mira, ya, yo voy a guardar, entonces, no me estoy tomando que el cheque, ¿qué le pongo a ver? Ajá. Mira, ok, ponme atención, mira, aquí me está comentando. A ver, es que, es que me están hablando de los dos lados, me están hablando de acá, y me estás hablando tú, ¿a quién le pongo atención? A ver, ponme atención, escúchame lo que te voy a decir, ahorita los atires ahí, ok? Ok. Mira, ahorita se va a arrimar la bocita con ellos, y les vas a decir, que ya no estamos cercando lo del pago, que no queremos cancelar, para que no nos puedan activar el cheque. Ok. Ok, y diles, por favor, ¿de cuánto tiempo? Bueno, tenemos para hacer el pago, y que si te puede dar la referencia, para poder hacer el pago, ok? ¿Y de cuánto va a ser el pago? Ah, coméntale, por favor, eh, bueno, que te dé la referencia, y que no le den el número de pollo, de tres votos del cheque, ok? A ver, espérame. ¿A quién esperan, sí? Coméntale, ¿a quién esperan? Yes, ma'am. Yeah, I need one person to speak in, speak Spanish, speak. Ok, let me bring Mr. Carlos, ok? Ok. Ah, sí, muy buena noche. Sí, buena noche. Sí, vamos aquí, atendiendo. Me piden una referencia para hacer el pago de un cheque. Aceptamos este tipo de cheques, este tipo de pagos. Nada más dime cuánto y dime la referencia, porque me la están pidiendo para hacer el depósito. Ok. Otro tipo de tarjeta de crédito de hábito es referencia de la fiesta y de la fiesta. ¿Y cuál es la referencia? La tosaron la referencia. Ok, te voy a dar el número de referencia, es 001. Referencia 001. ¿Por ahora? Sí. Ok, espérame. Ok, bueno, ¿me escucharon también? Sí, me están diciendo 3500 y la referencia es 001. Ok, mira, me está diciendo así que los dejes en la línea. Ok. Ajá. Vamos a checar con cuánto es con lo que contamos ahí en físico en Puroville para poderle hacer un pago y para ver cuánto es lo que voy a pasar a veces ahí. Ok, nada más no les cuelgues a tres personas para que no nos vayan a hacer la multa, ok? 35 minutos y contando, ok, no me cuelgues. Ok. Ok, nada más déjame, le hablo a mi jefe. Ah, lo tienes ahí. Ok. Entonces, te voy a mandar a las tres. ¿Está? Ok, directo, entonces, vamos a hacer este pago y no vamos a cancelar por nada del mundo vamos a cancelar. Si nos pueden esperar en la línea. Listo. Ok. Si te está cortando la llamada no te escucha. Te decimos en línea, ok, y no te tardes. Tenemos el tiempo. Ok. 398, Chito. Uno, dos, ¿Listo? Tres, en la dos de tres ahí. Tres. Ajá, sí, aquí están. No, es que ya me colgó la otra parte, lo que me había marcado. Sí, bueno, sí, bueno, te digo que ya me colgaron. Unknown caller. Ok, claro, aquí está bien. Bueno. Ok, ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Muy bien. Mira, ya no hables con los de FedEx, ok, yo no quiero que te conecte a todos donde está presionando la misma. Ok. ¿Qué no? Les cuelgo a los de FedEx, les cuelgo. Quédense que me escuchen. No, no les cuelgo, es nomás de la luz arriba de... Ok. Ok, ahí nada más, espera. Ahí mero. Ok. ¿Listo? Ok. Ok. No, no, no sé qué está pasando con tu teléfono, si están altavosos. Escuchamos que según mandaron unos paquetes y que tengo que depositarles un dinero. Pero ya me la sé. ¿Dime gracias? Che, me encanta. Ya para que estoy grabando. Bueno, ¿un tamal, un café? Un café y un café. Sí, dime. Sí, es cuanto. Un café, un café, un café. ¿Qué está pasando? Sí. Te escucho. Ok. El edificio es el... ¿Vale? ¿Can I... ¿Can I escuchar tu inglés? ¿Es en español o qué? ¿Espanish? ¿Pretienes el español? Sí. Ok. Disculpa, pues, entonces, vamos a tener que lidiar con mi español, o sea, es mayor pocho. Tenemos que ingresar a la cocina del manager. Ajá. Ok, ahí ya está por supuesto, abre cocina del hombre, ¿no ves? ¿Tienen que decirlo? ¿Tiene que ir afuera? ¿Qué parece? Sí, aquí lo tengo. Sí. ¿Está en solitario? No, hombre, tu teléfono no sirve para ni vergas. No, hombre, si quieres, déjame, pongo de acuerdo con los de FedEx, yo mismo, porque no, no te escucho nada. Déjame, hablo con los de FedEx, para depositarles directo a ellos, porque no, no te entiendo nada. Bueno. No se escucha, es como si estuviera lloviendo. ¡Muete, Joto! Bueno, bueno, bueno. ¿Ya? Sí, te escucho, dime. ¿Me debías ayer? Bueno. Ah, qué latín. Diez dólares. ¿Te escucho? Ajá, dime. ¿Te acuerdas lo que tenemos ahí? Sí, ya. Sí. ¿Me escuchas? Ahí te escucho bien. Mira, lo que tenemos que hacer, en el contrato de los dineros. ¿Ya lo conté? Como rayito, porque no tengo dinero, no hay dinero. ¿A dónde contamos? Son dos mil setecientos dólares. Ah, ok, mira, te vas a dirigir a un picoy. Ajá. ¿Un cajero picoy? No tengo que hacer, no puedo salir de aquí. Para recalizar el pago del mismo sistema de ahí. Sí. Ah, ok. Mira, dirí que está una, a una máquina. Ok, aquí estoy. ¿Qué te indica? Pero, ¿a dónde quieres que entre? O sea, aquí estoy en la máquina, pero ¿a dónde quieres que entre? ¿Quieres que lo haga por, por MoneyGram? Ándale, por MoneyGram. Las 11. ¿a qué nombre? Venga, me dices cuando te proporcione la cuenta para que lo hagas. Sí, no, es que ya estoy en MoneyGram, nada más necesito el número de cuenta del nombre de la persona. ¿Cuál es el nombre? Sí. ¿Quién ya no trabajó? Suriel. Un primo mío. ¿Y Juan? Ya no lo he visto. Ya lo hice con Z, eh. ¿Suriel? Es que casi no me sé las cargas, güey, me da miedo. ¿Suriel qué? Ok, ¿qué te pide ahora? Me pide el nombre, el apellido, el teléfono y la cuenta de banco y qué banco es esto. ¿Te pide el nombre de la persona que envía o la persona que va a recibir? La persona que va a recibir. La persona que va a recibir es Suriel. Ajá. Suriel, te lo entrego. No, sí, pero el apellido, me falta el apellido. Suriel Zahir Flores López. Flores López. Ok, ¿qué banco es? El primer apellido sería Flores. Ajá. El primer apellido sería Flores y el segundo apellido sería López con Z. Ok. ¿A qué banco? El banco sería el Banco Azteca. Ajá. Ok. Ok. ¿Ahora qué te pide? Me pide una cuenta, un número de tarjeta. Ok. El número de la cuenta, te lo pide el de 16 dígitos o te pide el de 18 dígitos. No, no importa, me dice el número de tarjeta, número de cuenta o... Puede ser... ¿Cuál es el número de cuenta? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número de cuenta? Es 7036. Ajá. ¿1345? Sí. ¿71-99? Ajá. ¿4-4? ¿Me lo repiten? 7036-1345-71-9944. ¿Cuánto? Correcto. Listo, espérame, ya te voy a pasar... ¿Ahora que te quiere? No, ya nada, ya con eso lo envío, espérame. ¿A qué parte de la República me dice nada más? Esto sería para Cancún, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo. Ok, espérame. Correcto. La persona que envía, en este caso, va a ser una persona de las que ya están afiliados al sistema. Métete ahí al sistema y las personas que ya hayan enviado... Sí, no, no te apures, yo lo estoy mandando de la tienda directamente, no te apures. Ah, perfecto, está muy bien. Ahí te va el número de referencia. Sí. Ahí te va el número de referencia. El número de referencia. El número de referencia. ¿Quién es el precio de quien envía? Sería José Alfredo. La persona que envía es José Alfredo... Wiscont. José Alfredo. Wiscont. José Alfredo, ¿qué? W-I... Wiscont, correcto. W-U-N-I-N. W-U-N-I-N. Perfecto. Ok. ¿Cuántas tiendas le hiciste? W-2,700 dólares. W-2,700 dólares. W-2,700 dólares. W-A-ja. ¿Estas…? Estarías recibiendo… Estarías recibiendo cuarenta y cinco mil novecientos. W- were... W-45,900… Correcto. Wiscont... W-A-ja. W-Dale... Wiscont... W-Dale continuar. W-sín, un segundo. W- του... Wiscont, ok. W-Listo. W-Tente, bueno... W-A-ja. Ok, ya tengo el número de referencia, ¿te lo paso? Sí, ahí va. Es M de mamá, P de Pedro, no, perdón, M de mamá, L de Luis, P de Pedro, no, M de mamá, L de Luis, P de Pedro, 17, 25, 36, 36, ok, mira, hazme un favor, pame tomar fotografía, Ah, sí, claro, ¿cómo no voy a saber tomar foto? Ok, tómale una picture al ticket y mándamela, por favor. Ok, nada más repíteme, repíteme el, la referencia que te di. La referencia que me dio, ok, el numerito es, ¿me lo vuelves a repetir? 17, 25, 36. ¿Qué? MLP 17, 25, 36, se supone que ya debe estar en la cuenta y con, no sé con quién sea esa persona que recibe, ¿verdad? Para que, hazme un favor, grandísimo, nada más, de igual manera, tómale una foto al comprobante y mándamela. Ajá. Ok, la referencia significa MLP, quiere decir, me la pela, 172,536 veces. ¿Qué es eso que nos veías, 10 más? ¿Quién es la moto? Eso de MLP, ya sé lo que me dijiste aquí. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo hecho? Nada, nada, compadre, para que me hagan eso a mí me la pela bien, ¿verdad? Para que me la hagan a mí, está bien, cabrón. Pero bueno, suerte, a lo mejor hay gente que sí le caiga. No, no mames, chinguen a su madre todos los que estén ahí Está bueno, hombre, me la pelan como quiera todo Chingue a tu puta madre, güey Cuidado, que tenga un buen día, saludos a todos